Mi somigante Dame una vuelta a mi somigante Dame una vuelta a mi somigante Dame una vuelta a la derecha Tengo a la izquierda y ahora lo que tú sabes No tengo pierda, una pareja Dame una chingera a mi somigante Dame una vuelta a mi somigante Dame una vuelta a mi somigante Dame un pasillo en un abrigo Es un pasillo y es único pa' bailar Dale balante con mucho balance No lo que aguante, no te arrepentirá Dame una vuelta a mi somigante